como son buenos días buenos y buenos días todavía estamos casi finalizando el año yo estoy comiéndome un tamán y café les cuento vamos a ver si este vídeo de la luz del día también porque siempre comienza a grabar blogs y luego eso no estoy sola en la casa hoy normalmente bueno hoy no vamos en veo se fue en la familia de andrés y andrés se fueron a la casa de un amigo con la familia o sea para visitar toda una familia y ahí andrés tiene un amigo bueno el punto yo no fui no sé me pareció interesante yo es que yo ustedes probablemente se han dado cuenta que yo no hablo de la familia de andrés ni nada siempre se trata de mantener la privacidad de ellos no pero yo recuerdo que cuando yo hacía vídeos hacíamos vídeos antes y yo preguntaban cosas culturales así y esta es una diferencia cultural siento yo o algo que es bueno de prepararse pues yo conozco a andrés 12 años ya y pues yo ya sé más o menos cómo van reuniones ellos van a hablar no y obviamente van a hablar en su idioma que este caso sería mandaín entonces yo soy básicamente la única ay yo soy la única tica entonces obviamente ya no voy a entender nada y andrés es muy muy lindo él trata siempre como de involucrarme entonces él me pasaba traduciendo siempre pasa atento a mí porque eso es otra cosa a mí no sé a mí me pone incomodilla o nerviosa están en un lugar y yo así como ay no otro dato curioso de echar que lo pienso también es algo cultural yo creo porque bueno del lado de mi papá ellos son de limón aquí en costa rica limón es un lugar afro donde viven afrodescendientes y pues me acuerdo que cuando mi abuelita estaba viva entonces pues obviamente hablaban su dialecto que era patua y pues obviamente yo no entendía nada más que yo era una carajilla y siempre y era eso es todo otra historia pero el punto es en que pues yo también me sentía incómoda en esas reuniones ay para mí eran tortuosas porque era como de no terminar no hablaba con nadie ay no era horrible entonces son un poco parecidas estas reuniones porque pues obviamente no hablo con nadie nada más me quedo ahí como comiendo si no me parece muy mal educado así saco el celular como para entretenerme pero básicamente estoy dejando que pase el tiempo y es bien feo la verdad es bien feo entonces aunque andrés trata todo lindo hacerlo bonito y obviamente él quiere que yo vaya entonces él me insiste pero por dicha él también me entiende en eso hay ese entendimiento entre andrés y yo verdad y él entiende entonces eso es lo mejor porque si no creo que habría más conflictos no pero sí entonces por eso estoy aquí solita gozando de mi libertad y no estoy con andrés y aquí hay nadie normalmente aquí está mi suegra haciendo algo algo así pero no está pensado en salir porque andrés dice que supuestamente luego de medio día vienen pero yo la verdad no lo creo porque andrés se lleva muy bien con este amigo ellos hablan un montón más bien siendo les honesta yo siento que es mejor que yo no vaya porque así él no tiene que estar pendiente de mí si no puede estar con el amigo hablando y muy bonito pensando en salir así porque en cuando dice que luego de mediodía vienen y así pero yo la verdad no lo creo porque pues esa familia junto con este se lleva muy bien van a estar hablando un montón y todo y eso es otra cosa yo normalmente no grabo e igual en ciertos lugares así porque o está alguien me parece feo etcétera entonces yo había pensado sería así no si salgo como siempre andar de gastona solo malo que yo no tengo tanto para gastar pero si salgo y hacemos algo hoy juntos eso lo bonito que como yo los tengo ustedes tengo una excusa para andar hablando y acompañando con usted incluso estaba pensando en si comprar como una mezcla para brownies o algo así y como hacer un postre o algo así todo algo así algo así pero obviamente yo me podría quedar aquí bien y puedes entretenerme o así hoy no no es un día que tenga que hacer algo a mi gato un nuevo baño y bueno sí entonces no sé no sé la verdad qué hacer hoy siento que un buen incentivo son ustedes hacerles el vídeo interesante es el árbol que ya lo quité y esos son suéteres se acuerdan de esta cadenita y otro que había comprado en una tienda muy baratos vean no se ha puesto mal lo único desde que le jala uno el pelo hay que costar los actualizo de esta manera si voy a hacer ver de que me acaba de recibir dos cosas una sospechosa y otra no recibí un mensaje de un número extranjero claramente según lo que busqué supuestamente de morroco y obviamente no lo voy a contestar les decía que les decía y recibí un mensaje de que me van a cortar el celular entonces voy a ir a pagar es como mi pretexto es como ok este es mi señal que tengo que ir voy a maquillarme estoy pensando en hacer recrear alguna fotito para hacerles contenido creo que les gusta bastante entonces voy a hacer eso y nos vamos voy a llevarme esta casi nunca me llevo esta bolsa y bueno así fue como mi maquillaje nada nada como fancy o en particular esas sombras de miniso están como medio turbias voy a agarrar tengo que ir a pagar el celular entonces aquí tenía separados separados los platas y hay algo que quiero hacer y se me acaba de ocurrir de llevarlo que es bueno no sé vi un vídeo y me pareció muy bonita la idea ya les enseño es que así yo he tratado de poner plata aquí y hablo de usted y Gracias por ver el video. 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 ¿Verdad? 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 ¿Verdad?